Bueno, nos encontramos aquí en vivo y en directo a través de Red Interior, aquí en esta gran exposición que se hace año tras año en AgroShow Co-Pronar, en la ciudad de Naranjal. Hoy es el primer día de este evento y por lo tanto vamos a hablar con Dieguito, que es uno de los chicos del organizador, responsable de la organización, pero por otro lado vamos a hablar también con el señor Valdimir, el expresidente de la cooperativa y queremos conocer un poco cómo está el ambiente, qué cantidad de auspiciante tenemos y de paso invitarlos a todos aquellos que quieren venir a ver la última tecnología, todas las innovaciones que se están generando a través de esta feria, creo que es muy importante. Ante todo vamos a hablar con Dieguito y después le pasamos la palabra al presidente. Dieguito, ¿cómo están las cosas? ¿Qué cantidad de empresarios han participado o de empresas o marcas este año? Perdón, ¿y cuál es la edición? Ah, ok. Buenas noches Blanquita, buenas noches a los telespectadores de Red Interior. Un gusto nuevamente recibirles en AgroShow Co-Pronar, ¿verdad? Edición número 23. Seguimos los años, ¿ah? 2023, 23 ediciones, ¿verdad? Sí. Las empresas tenemos un promedio de más de 100 empresas este año, ¿verdad? Y los expositores vinieron, comparecieron, ¿verdad? La estructura del evento en general está muy linda. Se invirtió mucho en el evento, eso se ve, se destaca. El año está un poco mejor que el año anterior y eso se reflite en AgroShow Co-Pronar, Blanquita. Bueno, y vamos a hablar también, le vamos a dar la bienvenida al presidente. Presidente, ha colmado las expectativas a través de una organización, porque no es fácil la convocatoria, tanto para los empresarios como para los participantes, los visitantes. ¿Colmó las expectativas este año a AgroShow Co-Pronar? Buenas noches. Al principio, sí. Vamos a decir que estamos contentos con eso, porque justo vino a coincidir con la cosecha, que es una cosa que no estaba programada, era para ser anticipado eso. Y con la, se postergó la cosecha, entonces coincidió con el evento. Pero de la misma forma, vimos que con todo el trabajo que hay en el campo, mucha gente hoy también participando. Entonces, nosotros también no esperábamos que hoy, que el primer día, viniese tanta persona así, entonces estamos felices con eso. El cambio de horario, hoy estuve hablando con gente de Asunción, ah, cambiaron el horario, un poco no sabían. Este cambio de horario, como digamos, benefició tanto a la organización como a los expositores y a los visitantes, ¿verdad? Sí, el cambio de horario vino un poco a favorecer, ¿verdad? Tanto un poco, viste que el evento, pleno verano, las temperaturas son muy altas, entonces ese horario extendido a la noche da la posibilidad que la gente venga por un horario más fresco, que pueda recorrer con más tranquilidad el campo ferial, ¿verdad, Blanquita? Y también abrió una posibilidad también de las empresas recibir con una estructura mejor para la noche, con brindis, ¿verdad? A sus clientes, ¿verdad? Entonces, sí, de manera general el cambio fue muy positivo. Y creo, presidente, que de alguna manera favoreció también tanto, por ejemplo, a los maestros, a la familia, que terminando ese horario de cinco en adelante, la gente puede salir y participar de este tipo de evento, porque en la región no hay muchos eventos. Exactamente. Con ese cambio de horario puede venir la criatura también, porque durante el día era muy difícil para las señoras, las criaturas, traer junto. Entonces, ahora se queda más fresco, tranquilo, no tiene inconveniente. Entonces, se quedó muy mejor para la gente participar. ¿De dónde estarían las empresas? Vamos a volver a las empresas. ¿Cuáles serían los rubros? Y si vinieron, por ejemplo, de Asunción, de otros lugares, Diego? Exacto, Blanca. Tenemos empresas a nivel nacional, internacionales, ¿verdad? Organizaciones también. En promedio general, la mayoría es nacional, ¿verdad? Las categorías y rubros que hoy tenemos es el sector ambiental pecuario, después tenemos el sector de maquinaria, implementos agrícolas y vehículos, defensivos agrícolas, servicios financieros y, por último, microempresas, ¿verdad? Emprendedores. Exacto, siempre también miramos un poquitito más a nivel regional y hasta municipal, ¿verdad? Los microemprendedores, ¿verdad? Es una parte importante de nuestra comunidad y como cooperativa queremos siempre fomentar ese crecimiento en nuestra región, a nuestro alrededor, Blanquita. Presidente, la inversión se nota en el campo, la inversión como organización. ¿Esto da impacto de alguna manera tanto al productor, al visitante, como la cooperativa en sí? Certamente sí, Blanca, porque nosotros, ese viene el reflexo del productor. Entonces, si el productor está bien, certamente el evento también va a estar bien. Y si el productor está mal, reflete también en el evento. Entonces, la gente está, a pesar de no ser 100%, pero está mejor de lo que parecía. Entonces, es importante, la gente está feliz y, consecuentemente, el evento también estamos, nosotros también estamos contentos. ¿Hay una diferencia este año que se marca en el tema de, creo que es el cobro y va a algún fondo social o algo por el estilo, ¿no? Exacto. La adhesión, la entrada al evento, como todos los años, siempre es gratuita, ¿verdad, Blanquita? Entonces, toda persona, productor o no productor, interesado en el rubro agropecuario que quiera participar, la entrada no tiene ningún costo. Lo que cobramos actualmente es únicamente el estacionamiento en un valor de 20 mil guaraníes. Un solo, todo el día, digamos. Un solo, todo el día, ¿verdad? Y de este valor, 50% es destinado a entidades solidarias, ¿verdad? A Hogar Santalén, ¿verdad? Que es una casa de infantes de Ciudad del Este. Y también, municipalmente, destinamos una parte de los fondos para la municipalidad, para proyectos sociales. Bueno, hoy estamos en el primer día, mañana podemos seguir hablando. Presidente, hágale una invitación a la gente. Una de las cosas que, sí, suele pasar, obviamente, y encima estamos por primera vez, y acá vamos a estar estos tres días. Préndase a Red Interior, Red Interior TV, YouTube, y mañana estamos en vivo. Por supuesto que va a salir allí la invitación para que usted pueda ver todo lo que sucede aquí dentro de Agro Show Coprona. Pero vamos a seguir charlando porque quedó con unas palabras el presidente antes de cerrar. Y bueno, y reforzamos la invitación a la gente que se haga presente mañana, de toda la región, los socios, y traer las familias, la gente de la comunidad también, y de toda región que se haga presente. Hay mucha cosa que mirar ahí. Y también valorar un poco las empresas que se dedicaron. Se sabe que hay mucho trabajo para hacer, para venir para el Sport. Entonces, la gratitud sería la presencia de la gente. Estamos de puertas abiertas ahí para recibir a toda la gente. Perdón, Diego, también es importante resaltar hoy, hubo charlas y estaba lleno el salón. Qué importante, qué tipo de charlas y si se van teniendo charlas. Sí, seguimos, Blanquita. Tenemos, en los distintos sectores que comenté del evento, tenemos charlas diferenciadas. Hoy tuvimos una charla de mercado, de granos, fertilizantes, en general con las comodities. Así como también una charla de nuestra industria, Copordini, que estaba bien direccionada a la producción de canola. Los materiales, los lanzamientos que se están destacando. Y así, de manera general, vamos a tener charlas sobre nuevos defensivos agrícolas, lanzamientos. También del sector de implementos y maquinarias agrícolas, dinámicas de aplicación. En la parte financiera también, ¿verdad? En los distintos sectores, dependiendo de lo que el invitado esté interesado, va a poder acceder a los asuntos. Perfecto. ¿Ok? Bueno, realmente es importante destacar que todas las empresas que participan, obviamente que siempre, más allá de brindar un servicio, traen innovaciones. Y como dijo Dieguito y dijo el Presidente, bueno, de todo tipo de innovaciones, específicamente para el campo, para el productor y, ¿por qué no?, para otros rubros. Creo que es muy importante la participación de ustedes, de todos, y que aquí apoyemos, porque un evento no se hace así nomás y, además, se hace con mucho corazón, porque acá la idea es que el productor siempre tenga todo lo de innovación, todo lo que se pueda generar de acá en adelante. Así que, y nosotros vamos a estar presentes aquí, así que estén atentos a nuestra transmisión. Red Interior TV por YouTube Face y por Canal 16 Santa Rita. Agradezco la participación de ustedes y mañana los espero nuevamente aquí en nuestro stand. Muchas gracias y hasta muy pronto.